No desprecian a un profeta, sino en su propia tierra y en su propia casa, dice Jesús en el pasaje de hoy. Estamos en el capítulo sexto de San Marcos. La razón por la que leemos a Marcos es porque en las misas de entre semana vamos a leer los evangelios llamados sinópticos. Recordemos que estos evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Se les llama sinópticos por una palabra griega que quiere decir los que pueden ser vistos al mismo tiempo. Sinopsis quiere decir una mirada simultánea, una mirada concurrente al mismo tiempo. Y resulta que estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, van llevando como una misma secuencia y por eso pueden ser vistos como al mismo tiempo. Bueno, los evangelios sinópticos nos cuentan el ministerio de Cristo desde ángulos diferentes, pero más o menos siguiendo una secuencia semejante. Nosotros escuchamos estos evangelios y por supuesto los meditamos, los celebramos, especialmente en las misas de entre semana. Empezamos por Marcos que hace un énfasis muy grande en las obras de Cristo. Luego vamos con Mateo que pone su énfasis en las palabras de Cristo. Y por último leemos a Lucas. Esto va a lo largo de todo el año litúrgico, es decir, prácticamente hasta noviembre cuando ya lleguemos a la fiesta de Cristo Rey. Marcos que hace énfasis en las obras, Mateo que hace énfasis en las palabras y finalmente Lucas que nos presenta con un tono muy particular lo que podríamos llamar la humanidad de Cristo, el corazón mismo de Cristo. Ese es el recorrido que hacemos. En esta parte del año estamos todavía con Marcos. De aquí a unas semanas, seguramente cuando se retome el tiempo ordinario, después de Cuaresma y Pascua, entonces vamos a ir a Mateo y todavía unas semanas después llegaremos a San Lucas. Ese es el orden que llevamos. Siendo así las cosas, este capítulo sexto de Marcos nos está presentando a Jesús en acción. Es Cristo obrando. Es Cristo quien a través de sus palabras, pero sobre todo a través de sus acciones, instaura el reino de Dios entre nosotros. Pero hay un obstáculo y ese obstáculo es el que aparece en el capítulo sexto de Marcos, en el pasaje de hoy. Se necesita abrir la puerta, la puerta de la fe como nos recuerda el Papa Benedicto. Cristo llega hasta ahí, hasta esa puerta. Pero Cristo no fuerza la entrada. Es necesario que se abra esa puerta. Es necesario que el creyente le dé un sí resuelto a Cristo para que esa obra transformante llegue. Y esa fe es la que cuesta particular trabajo cuando Cristo vuelve a su sinagoga y vuelve a su pueblo. Porque resulta que su gente no logra explicarlo. No pueden entender de dónde viene la sabiduría de Cristo. No pueden entender de dónde viene el poder de sus milagros. Y como no lo pueden entender, lo rechazan. Fíjate qué absurdo eso. Imagínate una persona que fuera a un restaurante y le brindan un plato absolutamente delicioso. Y le dicen, bueno, por ejemplo, esto está hecho a base de pato. Esto es pato que ha sido preparado con unos condimentos, con unos aderezos muy especiales. Y Él dice, pues mientras yo no pueda preparar, mientras yo no entienda cómo se preparó este pato, no lo como. Pues sería absurdo. Somos muchos los que no tenemos ese don de preparar alimentos. Y entonces no podríamos comer nada. Mientras yo no lo pueda hacer, mientras yo no lo entienda, no lo recibo. Lamentablemente eso es lo que mucha gente le hace a Dios. Mientras yo no te entienda, mientras tú no quepas en mi cabeza, yo no te recibo. Qué pérdida tan grande. Que permita el Señor que nuestra mente se humille en su presencia. Que se abra su generosidad para decirle, aunque no te puedo comprender, sí que te puedo amar. Y sobre todo, puedo recibir tu amor.